Hoy giraremos mil ruletas en StumbleGuys para ver cuántas skins especiales nos tocan Mil ruletas, son muchas ruletas Y te reto que dejes tu like si tienes menos skins especiales que yo Deja tu like si tienes menos skins especiales que yo Yo aquí tengo como 15 Tocará dejar un like Y poneme por los comentarios cuántas skins especiales tienes tú en tu cuenta de StumbleGuys Bien, qué pases chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Que se acaban de ver este el título ya en la miniatura, chicos Hoy vamos a estar girando más de mil ruletas en StumbleGuys Y estaré girando todas las ruletas que hay en la tienda Tanto estas que nos puede tocar la skin especial como esta de aquí de ruleta de trifulcas Para conseguir a Calle o Fuego como la ruleta de Bolt Estaré girando un total de mil ruletas y veamos cuántas nos pueden tocar Cuántas malditas skins especiales nos tocarán 10, 20, 100 Ojalá, chicos, ojalá La verdad que obviamente ni yo sé cuántas skins nos van a tocar Por eso mismo estoy haciendo este experimento Y vamos a empezar por la skin gratuita de Bolt Que aquí ya nos puede tocar la primera skin especial Que sería muy afortunado porque aún no me ha tocado después de tantos días y tantas cuentas En la que la he girado Se ha pasado la skin de Bolt Y no nos dan ni 500 gemas No 5, yo en vi 5 Por lo tanto lo que voy a hacer a continuación es girar ya ruletitas de estas de 10 De 10 en 10 Y cada vez que giremos 10, 10, 10 veces Pues ya serán 100 Si giramos 100 veces la ruleta esta de 10 Ya habremos girado mil Y después recargar una oferta también para poder conseguir la skin de Calle o Fuego Ya que esa skin especial también la quiero Estas de aquí ya las tengo Pero quiero ver, hacer este experimento A ver cuántas skins nos dan Empezamos por la primera tiradita de 10 Y ya van las primeras 11 ruletitas Chicos, vamos a ver si empezamos con una especial Va a ser que no Segunda oportunidad Muchos diréis Jombi, esto va a ser imposible ¿Cómo vas a meter mil ruletas en un solo vídeo? Va a ser un aburrimiento Pues no amiguitos Porque obviamente no vais a tener que ver todas las ruletas Pero yo sí que las veré Por ahí ya veo una especial Pero nos toca legendaria Nos da igual No nos sirve Solo nos sirven especiales Casi conseguimos nuestro primer especial Vamos allá No Ay, 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 el dinametron Me da que esto va a ser más difícil de lo que yo me esperaba Literalmente todavía llevamos cero Llevamos cero skins especiales Y en efecto en la primera tira de 10 No nos ando ninguna skin especial Pero es que muchos diréis Jombi, es que solo tienes un 1% Te tocan uno de cada 100 Vamos a ver si eso es cierto Porque si me tocasen uno de cada 100 Girando mis ruletas Me tendrían que tocar mínimo 10 skins especiales Veamos si el algoritmo de StumbleGuyz funciona O si es una estafa Que también puede ser Vamos a por la segunda tiradita de 10 Va a ser que no, vas muy bien El dinamitron, no pasa nada chavales Me voy a tirar aquí todo el día girando ruletas Vosotros vais a poder disfrutar de como sufro Si no consigo más de 15 skins especiales Habrá castigo y tendré que regalar A los suscriptores, es decir, a ti Tú que estás viendo esto, sí, sí, tú Te tendré que recargar una oferta ¿Cómo me puedo ganar la oferta? Simplemente ponme tu nombre StumbleGaze por los comentarios y con que estés suscrito Y hayas dejado tu like, ya estaría Pero tranquilos, que estoy seguro que voy a conseguir Más de 15 skins especiales, esto va a ser pan comido Que no hayamos empezado con la pierna derecha, no pasa nada Ahora, ahora lo remontamos Que casi me toca una especial y no lo habéis visto ¡Se viene! ¡No, moco verde! Ya llevamos 21 ruletas Y es que aún no nos toca nada, esto es una ruina Creo que voy a empezar a girar la de Trifulcast En breve recargaré una oferta súper chetada Y me gastaré todas mis cremas Vamos a por las 30 ruletas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Primera, primera, primera skin especial! Tenemos el dinamitron, una skin especial Al marcador, let's go, sumamos la primera Skin especial En el marcador de allí estaréis teniendo todas las skins especiales Que voy consiguiendo No me lo creo ¡Oh! Casi nos tocan dos Y esta es la ruleta número 31 ¡No! Cerquita, pero no ¡Uy, queda una! Madre mía, ya he perdido la cuenta, amigos Ya he perdido la cuenta de las ruletas ¿Qué llevamos? La banana En efecto, chicos Ya hemos conseguido nuestra primera skin especial Ya tenemos por fin Una skin especial Sumada al marcador Ya ha sido en la ruleta número 30 Solo llevamos 31 ruletas Esto aún queda bastante Se van a venir cositas Un recuerdo que muchos me decíais un truco Que era bastante guapo Que era cambiar el idioma Al idioma de coreano O japonés No sé Voy a cambiarlo al japonés en el día de hoy Y vamos a ver si así funciona Giraré la ruleta otras 10 veces Esta no, Jumbi Que casi te equivocas Esta otras 10 veces Y a ver si así Nos toca otra especial de seguido Puede ser, pa' Puede ser, no pa' ser Tengo que cumplir el reto 15 skins especiales Sea como sea Ojalá hubiese una ruleta en el día de hoy De todo especiales Así la giro todo el rato Y así me tocarían Pero no tendría mucho sentido Porque el reto es girar esta ruleta Aquí en concreto Que tiene un 1% de posibilidades De que te toque especial Y así veremos que Girando mil ruletas De estas Que solo tienes un 1% de posibilidades ¿Cuántas skins especiales nos tocan? Mil malditas ruletas Eh, son demasiadas Oh, tío Estambel, miradme a la cara No os doy pena ¡Dámela, hombre! Puede ser que no 41 ruletas giradas Ya, y ahora lo que voy a hacer Es saltar, chicos Tenemos 6800 fichas, ¿vale? Si esta cifra sube Es que me ato con una skin especial Vamos a saltarlo directamente Mira ¡Pam! Me he salido No me ato con nada, ¿verdad? No me ato con nada Porque han bajado Vale, ha bajado, chicos Voy a volver a saltarlo Ya llevamos 51 ruletas Atentos, ¿eh? Si sube de 6600 Es que nos ha tocado ¿Me lo salto? ¡No! Está bajando, bro Estoy perdiendo fichas A lo tonto Vale, llevamos 61 ruletas Vamos a por las 100 Saltando todo A ver si conseguimos alguna Y esto debería subir Porque ya sabéis Que tengo todas las skins especiales De esta ruleta Entonces me dan 700 fichas Y se subirían al marcador Aunque sé que no tiene gracia Porque no lo estamos viendo Pero para al menos Poder hacer ya el cálculo De cuántas te tocan en cada 100 Llevamos 71 ruletas Contando la de Volt Me lo salto en 3 2, 1 No me lo creo, bro Ha vuelto a bajar Ha vuelto a bajar El contador de fichas Solo llevamos una skin especial Y estamos a punto De llegar a las 100 100 ruletas Vamos a verlas Estas las tengo que ver No ¡Ay! Sigue, sigue No, 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 no Oye, StumbleGuys Por favor Que ya estás la número 100 Esto está siendo Un malgaste de fichas, chavales Estoy malgastando Todas mis fichas Pero es que como aún No hay ruletas Bueno, legendaria No nos sirve Solo llevamos una Estoy flipando Y ya estamos llegando a las 100 Me da que no vamos a llegar A las 15 Ni de broma Porque si lo pensáis Llevamos una Y hemos girado ya Con esto 100 ruletas Por lo tanto Si lo multiplicamos por 10 Por cada 100 ruletas Solo nos van a dar Una skin especial ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! Pues nada, chavales Primeras 100 ruletas giradas Mirad cuántas fichas me quedan Me he gastado ya Más de 1000 fichas Y eso que nos ha tocado Una skin especial Que era esta de aquí Si no, no me quiero imaginar Cuántas fichas me quedarían Oye, aquí por mí esta skin especial Ya que nos ha tocado el dinamitron Y vamos a aprovechar Que nos ha tocado Y nos le equipamos Y le damos la ruletita Yo creo que Stumbleguys ya A partir de la 100 Nos va a empezar a ser Más bondadoso Y nos da más No lo voy a ver No lo pienso ver, amigos Lo vais a ver vosotros Yo me duermo Ay, lo he visto No, tío, no Ahora sí, ahora sí, chicos Me hago el dormido ¡Que lo estoy viendo! ¡Ay! Casi nos la dan Casi nos la dan A funcionar el truco De hacerse el dormido Pues nada, chavales 111 ruletas giradas Y solo llevamos Una maldita skin especial Esto es una ruina Volvemos a saltar otra Tenemos 5.899 fichas Si eso sube Es que nos ha tocado otra No sabré cuál Pero nos ha tocado 3, 2, 1 Esquipeamos ¡Sí! Nos ha tocado especial Mirad cómo ha subido 700 fichas eso Nos ha tocado nuestra Segunda especial Y por maldito ratón Y no querer esperar No sabemos cuál es Pero lo bueno es que ya tenemos Dos skins especiales Y 130 ruletas giradas Vamos a por otra Y la voy a volver a saltar Porque aquí no creo Que me toque A ver, teníamos 6.300 Voy a saltarlo Vale, hemos perdido, chicos 150 ruletas giradas Cálmate, Jombie Cálmate, cálmate Ya llevas dos skins especiales En 150 Puedes remontar Puedes conseguir las 15 En mil ruletas Dale otra tiradita De 10 o de 5 Hay gente que dice Que con las de 5 Te da suerte Veamos si se cumple la palabra No veo yo la suerte No Bueno, a ver Bandos, Jombie Cálmate Igual ahora en estas 3 Te toca No Cuarta tiradita Chavales Ya empiezo a notar El cansancio De verdad Porque girar ruletas Es estar en sufrimiento constante Al menos una legendaria Ya decía yo Que algo nos tenía que dar Es que girar ruletas Chavales Es estar en sufrimiento constante Todo el rato Tu memoria Está pensando Tu mente En que te va a tocar Una especial Pero luego te das cuenta Que no te tocan Y es lo que me está ocurriendo Ya llevamos casi 200 ruletas Y solo nos han tocado Dos skins especiales Vamos a por la 210 Robocop Uff ¡Ey, ey! ¡Frenate! Este experimento Sinceramente No lo debería de haber hecho Chicos Me voy a quedar sin fichas Y llevaba ahorrando esas fichas Desde que empecé a jugar Ya empiezo a estar un poquito cansado Me tiemblan hasta las piernas Me está hipnotizando la ruleta Y solo llevo 250 No nos ha tocado nada chicos No sé que seguir haciendo Vamos a volver a saltar Otra ruleta Tenemos 5900 Si eso sube Es que nos ha tocado otra Ha bajado 260 ruletas Solo dos skins especiales Tranquilo chavales Esto no va a parar Esto no va a parar Voy a seguir hasta las mil Y si no llegamos a las mil Es que Me rayo Me rayo Me estoy rayando bastante Cada día este juego Me sorprende más chicos Dos veces que casi nos toca Tres veces Frénate Vamos Vamos Tres skins especiales En 300 ruletas Chavales Cada 100 ruletas Me están dando una Llevamos tres Nada mal Tres en nada En media horita Que llevamos girando ruletas O una horita Que llevamos girando ruletas Y legendaria De una De una Tres especiales ¿Y cuántas tienes tú? Que hombre Pero si las tienes duplicadas Si me vuelve a tocar Pues ahí la tenemos chavales Nuestro especial Número 3 Ya llevamos 300 ruletas Tres especiales Y es que Ya me estoy empezando a cansar Las fichas Ni suben ni bajan Pero yo voy a seguir aquí girando Y cuando me toque otra Os aviso ¡Es tumblero! Que no le tumblero He perdido la cuenta De las ruletas Que llevamos actualmente Creo que llevo más de 350 Incluso diría Que estamos acercándonos A las 400 Porque vamos de 10 en 10 Y es que solo llevamos 3 No está aumentando Para nada Me callo Me callo Me callo para siempre Chavales Ha llegado un momento En el que estoy hipnotizado Ahora mismo Si no dejas tu like Creo que mi cabeza Solo piensa En las ruletas Vamos a hacer algo Ya he gastado más de 1000 fichas Ya que hemos recuperado Gracias a esas 3 unas cuantas Si no ya me habría quedado sin fichas Llevamos ya 400 Y voy a ir a por las 500 Pero es que el objetivo Va a ser conseguir 5 Llevamos 3 skins especiales A ver si consigo la cuarta Y después la quinta Y ya nos relajamos un poco Porque esto Me está volviendo loco En ningún momento Pensé que cuando me iba a poner A hacer este reto Me iba a hipnotizar Lo que Que vendría a ser Esto De girar tantas ruletas En tan poco tiempo Pero os aseguro amigos Que es bastante hipnótico Y me quedo aquí Embobado Mirando a la ruleta Viendo como giran los colores Y viendo como no me toca nada Y no me deja pensar Os lo prometo Estoy aquí hipnotizado No puedo parar Se viene la cuarta chicos Lo presiento No Me lo había inventado Ay si Ay si Ay si Pero bueno Pero bueno Pues seguimos igual chicos Siendo unos parguelitas Sin conseguir No se si ya llevamos 500 No se si llevamos 600 De verdad Yo ya he perdido la cuenta Pero aquí seguimos Hasta por la cuarta Quinta No se cuantas llevamos Ahora mismo No os puedo pensar Estoy hipnotizado Ay No Ahí debería haber una especial Bueno 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 Quiero llorar amigos Quiero llorar Quiero llorar Confirmado Chavales Me rindo No se cuantas llevamos 600 650 700 Hemos conseguido por ahora La skin del dinamitron La skin del moco verde Y otra Que me imagino que será Una de estas dos O de nuevo el moco verde O el dinamitron Pero esa no la hemos visto Porque hemos saltado esa ruleta Para hacerlo más llevadero Y más rápido A continuación Voy a jugar con el dinamitron Y con el moco verde Una partida Y si consigo ganar He recuperado las fuerzas suficientes Para girar las últimas 200 ruletas Y así Completar este reto Mira 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 Veo muchas skins especiales Incluso veo la skin especial De volt Que me encanta Mira que buen Protip Jumpy Pan patadita por aquí Nah soy buenísimo en este mapa Chavales No hay quien se resista a mi Si no gano esta partida Yo dejo de girar ruletas Eh chavales De verdad Estoy hipnotizado Ahora mismo No se ni que estoy diciendo Hola me escucháis Estoy demasiado loco Nunca giréis tantas ruletas En un mismo día Porque aparte de quedaros pobres No os van a tocar skins especiales Ya está comprobado por el Tito Jombie Ya el Tito Jombie Se ha preocupado En enseñarlo Por todos vosotros Y en probar esta tontería De verdad Nunca había girado tantas ruletas Y es que obviamente Me hubiese gustado Que hubiese una ruleta De estas que salen A veces de todo especial O así Pero realmente Ahí si que no podría haber comprobado Las probabilidades De Stumble Guys Como tal Porque en esas ruletas Pues pagas más Y te tocan especiales Más fácil El objetivo de esta partida Va a ser eliminar Solo a las skins especiales Para que la única skin especial Sea yo en la final Vamos a ver si lo conseguimos Voy a intentar eliminar Primero a los dos Volt Perfecto Uno eliminado No, no En serio En serio Resistís Vale, vale, vale Tranquilos chicos Tranquilos Espérate Vale, como lo hago Como lo hago amigos Ahí tenemos Dos skins especiales Cuidado con este Cuidado con este Vale, me la ha esquivado Bien hecho por tu parte amigo Yo me piro No me lo creo Ese plátano ha sido muy bueno crack Ha sido muy bueno Pum Ya está Ya está Perfecto Perfecto Vale, me escapo Me escapo amigos Tengo que eliminar una skin especial más Es mi objetivo Bien Ya estamos en la final Uf Que alivio jugar un poquito Y dejar de girar ruletas Por un instante Pum Miami Mi mapa favorito Últimamente No sé si os lo había dicho Chavales O si os habíais dado cuenta Pero es que Laser Tracer Me encanta Me he vuelto bastante bueno Y sobre todo Siempre gano No, mentira Siempre me elimino Pero pum Patapum Vale, que nadie me meta puño Le meto yo a este No, no funciona el puño Uy chaval Casi me elimino yo Solo por par galita Saltamos por aquí El puño no me sirve nada Porque soy más malo Que malini Soy más malo Bro El de la skin de Volt Sabe utilizar muy bien Oye a ver como funciona No Madre mía Yo no me acordaba Que la pizza no se lanzaba Pensé que la pizza se lanzaba Y yo lanzándola Perdón Perdón chavales No tengo el plátano equipado Se me ha olvidado Vale Se puede ganar aún No Se me escapa Volt Se me escapa Volt Y ha dejado un plátano ahí tirado Vale, perfecto Lo ha quitado ya Hay que pensar bien Todos nuestros movimientos Vale amigos Quería meterle un puño Solo quedamos tres Bien, elimina a Volt No Amigos Hay que eliminar a Volt Es muy bueno Es muy bueno Solo quedamos él y yo No Me cago en tu prima Vamos Me la llevo Y como hemos ganado Ahora vamos a seguir girando Las últimas cien ruletas Vamos Jombi Tú puedes el último esfuerzo Dale Tiradita de 10 A por otra especial Como venía siendo esperar No nos ha tocado Nada en esta tiradita de 10 Pero vamos a por la última de todas Sigue un poco Hombre No seas tímida Pi, 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 pi Pum Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Y? ¡Ahí la tenemos! La número 4 La esquina especial número 4 Hermano 4 especiales solo En más de 900 ruletas Esto es una maldita ruina Literalmente Es una ruina Aunque aún nos puede tocar otra Puede ser, amigos Puede ser Puede ser No puede ser Sí, 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 sí ¡Oh! Bueno De igual forma Hemos conseguido 4 o 5 skins especiales Ya he perdido hasta la cuenta De cuántas llevábamos Y hemos girado ya Las malditas mil ruletas Estoy súper cansado Este reto ha sido De verdad Que de verdad Que de verdad Te lo digo, amigo Muy agotador Así que espero que os haya gustado muchísimo Si queréis más retos así Deja tu like Y me volveré loco Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal ¡Adiós!